Hoy presentamos Raydramon, el relámpago azul Bueno chicos, retomando las grabaciones de Digimon 2 Acá estamos con otro capítulo más Donde vamos a ver una nueva Digi-Evolución Así que, acompáñenos Con esta espiral maligna, puedo controlar hasta a los Digimons más poderosos Todo está saliendo como lo es Así que, ¿quieres pelear más? Muy bien ¡Ale, entamón! ¡Qué bueno que te encuentro! Te he estado buscando Me enteré que tuvieron problemas Eres un mente de Izzy ¿Y qué es lo que dice? Dice que el emperador de los Digimons está avanzando hacia el sur ¿Qué significa eso? Que si es así, nuestro objetivo está frente a nosotros Muy bien, esta vez haré Que Agumon regrese con nosotros Nunca dejaremos que el emperador de los Digimons se salga con la suya Estoy seguro Tentomón, quiero pedirte un gran favor Claro, lo que sea Escucha bien, quiero que busques a Garurumon Garurumon está bien Puedes confiar en mí ¡Nos vemos pronto! ¿Qué? ¡Un momento! ¿Quieres decir que vamos a pelear contra MetalGreymon? Sí Obvio Si no, ¿cómo le vas a quitar el aro? ¿Qué vamos a hacer? Tanto nosotros como Agumon lo lamentaremos Tenemos que hacerlo ahora ¿Estás de acuerdo, Tai? Señor, sí, señor Sí Es que yo no estoy seguro No sé si pueda ser capaz de atacar al Digimons de Tai No tiene nada de malo ¿Qué dijiste? Tampoco nosotros queremos Pero no tenemos otra opción No podemos salvar a Agumon si no peleamos con él No hay otra manera ¿Estás diciendo que vamos a acabar con Agumon el Digimons de Tai? ¿Cómo puedes decir que no tiene nada de malo? No dije que acabaríamos con él Le vamos a quitar la espiral maligna Es todo Obvio Ya lo intentamos y no pudimos No podemos quitarle el aro maligno Si no lo de Derrotamos Con todo el Digimons de Tai está decidido a pelear No tenemos opción más que pelear contra él Estas cosas del papel de Davis A ver si yo no la entendía Porque es enoja, sinceramente Agresivo es el muchacho Díjelo ¿Por qué? Siempre se la pasan peleando Nosotros solíamos pelear siempre No se puede ser buenos amigos Sin pelear en algún momento de la vida Yo les recomendaría que no duden en pelear ¿Que no duden en pelear? ¿Qué significa eso? No sé, yo leí Pero supongo que debe haber alguna Bueno, yo me he peleado con todo el mundo Exactamente Lo entenderás algún día Iremos tras el emperador de los Digimons No lo sé Parece falso Un momento El emperador de los Digimons Ha avanzado mucho ¿Qué? 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 Tengo que avisar de eso a Garurumon Garurumon Es Ese era un Pagumon, ¿no? Era un Pagumon ¿Qué pasó? ¡Ese es un DJ! ¿Qué? ¿Un DJ? ¿Hay otro? Miren eso Vamos a ver Vamos Hace la nueva DJ evolución Podría estar en cualquier lado ¿Qué tal ahí? Vamos a ver Aquí está, amigos Es El DJ de la amistad Yo pensé estaría más escondido ¿Amistad? Es una prueba para mí y para Matt Ya hemos tenido demasiadas peleas Siempre discutíamos por alguna tontería ¿Entonces pelear es una prueba de amistad? No tiene... No tiene sentido En fin ¿De quién podrá ser ese famoso DJ? ¿Hay otro chico? ¿Es alguien como nosotros? Escúchenme bien, chicos Podría ser mío Como en el caso de TK o Kari Matt, intenta levantarlo Por supuesto que sí Lo intentaré No puedo Cody, inténtalo tú No entiendo para qué hacen fuerza Si saben que se levanta fácilmente El elegido es el elegido Punto No puedo Ah, ya es tu turno ¿Yo? Ahora inténtenlo los demás No puedo hacerlo No puedo ¿Es el DJ de la amistad? David Sao Sin lugar a dudas Yolay Es un personaje Ahora es tu turno No, creo que no soy el elegido ¿Por qué no? Porque ese es el DJ de la amistad ¿No es cierto? Y es que yo no entiendo nada de la amistad Y eso, así que... ¿Por qué no la entiendes? Debes probar No entendí lo que Matt y tú Estaban hablando con respeto a Gomón La verdad no entiendo Por qué me animaron a pelear contra él ¿Por qué lo hicieron, Ty? Mira, lo que pasa es que cuando yo era niña Ya fue suficiente de charla Ahora prueba con el DJ ¿No escuchas lo que dicen tus mayores? ¿Estás perdiendo el tiempo? Obvio Oh, hazlo, rápido ¡Ay! Sí, 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 por las buenas Nada Sabía que no podía ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No está con presencia! ¡Mirago! ¡Oh, oh! ¡Mirago! ¡Patamón! ¡Flymon! Este virus de Digimon vuela a ultra velocidad Y con sus enormes alas produce un ruido ensordecedor Que paraliza los oídos del enemigo Su técnica es el aguijón mortal ¡Ahora, David! ¿Estás listo? ¡Ya está! ¡Y que evoluciona! ¡Pimón, amor, Digimon, va! Ya tanto se les va a acercar Y no se van a dar cuenta También bien descuidados ¡Flymon! Ahora, ¿cómo le dan batalla? No creo que sea tan difícil, ¿no? ¡Pogman! ¡Flymon! ¡Y que evoluciona! ¡Hogman! Bueno chicos, ya saben de que Si quieren apoyar este proyecto Su like es muy importante También en la opción unirse Tienen la opción de que por un dólar mensual Pueden ser parte del miembro del canal Y también tienen mi Instagram Ante cualquier cosa O saludos que deseen En algún video lo pueden hacer por ahí Tienes un ruido ¡Patamón! ¡Patamón! ¿Qué? ¿Patamón desapareció? ¡Miren! ¡Patamón! ¡Patamón! Ahora ya tiene a Agumón Y ya tiene a Patamón ¿Qué pasará? Continuamos con ¡Digimón 02! ¡Ah! ¡Cero dos! ¡Patamón también! ¡Patamón! 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 puesto el aro y imagínense un angemón negro no es lo que piensas hacer he terminado la segunda espiral maligna y quiero utilizarla en este dimón para experimentarla no te sientes honrado de ser el conejillo de indias para este maravilloso intento que dices ya basta de juegos deberías cuidar tus palabras tus palabrotas no lo hagas podrías animar a patamón también lo siento davis pero patamón y el emperador están muy cerca no podemos hacer nada estás esperando perdón debemos traer aquí a patamón estás hablando conmigo no podemos quedarnos aquí esperando davis quieres decirme quién está esperando es algo que no iba a entender cómo en esos momentos buscan pelea y lógico que están haciendo peleando y discutiendo a ese nivel está su famosa y grandiosa amistad de ninguna manera voy a permitir que patamón sea tu esclavo y tampoco hago mon tonterías si lo quieres entonces ven por él exactamente voy a demostrarle a tus amigos mi magnífico y mejorado experimento la cara de malvado de ese sujeto es impresionante patamón pero no me dijo lo que estaba sucediendo patamón estás bien amigo tengo un poco de dolor pero estoy bien gracias te preocupaste por mí viste eso flamedramón piqué y arriesgó su vida para proteger a patamón tú harías lo mismo si algo me sucedía bueno su respuesta fue sincera no ante un problema de arriesgar la vida a veces dudas ya se acabó en la hora de jugar a los buenos amigos metalgrimón no puede ser voy a traerte con nosotros a gumón puedes estar seguro le quitaremos la espiral maligna metalgrimón vuelve a ser tú mismo a gumón no me reconoce pero gumón escucha amigo mío tienes que romper la espiral maligna pero tendría que disparar contra metalgrimón hazlo nomás no hay otra opción no dudes ahora dispara o ambos perderán estás de acuerdo time te lo pido no por favor dejemos ayudarte no no ahorita no se puede dañar nada chicos y ustedes que harían en esa situación sin lugar a duda atacarían o no atacarían yo por mi parte creo que si la otra persona me lo está pidiendo porque realmente necesita salvar a alguien creo que yo creo yo que si lo haría sin ningún inconveniente no ahora sigue yo ley cari chicos recuerden que estamos resubiendo y este es otro formato así que ya saben de que todo es necesario con respecto a la edición del vídeo y a la vídeo reacción que hacemos en este canal la radio de luz dispara aguarda calcemon espera aquí por favor y con discúlpanos pero no podemos hacer otra cosa para rescatarte te diste lo pido no vamos a pelear davis davis no es que hago mones de tai no puedo pero es que tú habías lo que hay debes para llorar contigo sinceramente y porque lo veo por segunda vez dejó de generar se acabó vamos a pelear y estoy seguro de que vamos a perder no puede ser davis tienes que creer en y agumón y creer espera por favor agumón te prometo que te quitaremos a toda costa la espiral maligna marcar un montón con fiel y que y también está ahí tienen datos más fuertes de lo que pensé con sus dimos debo haber sido muy rudo cuando dije que no había nada más que hacer de atacar no entiendo por qué no le lanza el aullido explosivo al al brazo si se le puede acercar a morderlo no sé si me pongo a ver eso patamón limón confío en ti patamón davis no te preocupes déjanos y vete con metalgraymon ahora pk no podía entender lo que sentía pk y tampoco podía ayudar a patamón maldición que vergüenza tengo que bueno son tres sinceramente que tiene nada en serio que bueno son tres que tiene diríamos unidos no mira es el dj que vimos davis entonces el dj que es tuyo solo tuyo mío el dj davis finalmente tiene el dj del valor pero no entiendo por qué estaban destinados tú la hacerlo nomás damos dos dj para davis qué significa eso davis muy bien vamos a intentarlo dj evoluciona bueno y sin lugar a duda esta dj evolución fue una muy fuerte muy fuerte me está fallando el video y disculpen sinceramente que estaba copiando un archivo que es muy importante chicos nada dejen siempre en sus comentarios qué les parece por ejemplo en este capítulo que les parece por ejemplo la actitud de davis rai dramón este animal digimon pelea contra el enemigo con movimientos rápidos como de rayos de luz su técnica es la hoja de eslubinante y el relámpago azul es rai dramón él puede ayudarnos a vencer al emperador atácame calgrimón ¡dejanoslo! ¡en lazo a todos! ¡ataca! no funcionó imposible pierden el tiempo no se lo podemos quitar por ningún medio se quedará así para siempre estoy completamente seguro de que podemos quitarlo créeme abumón trata de recordar recuerda a ti recuérdate a mí davis jamás dudes de abumón debes creer en él y en ti mismo pero Max oye davis pelea junto con ray dramón hazlo junto con él davis ahora sube a mi esp... espalda puede ser así como garurumón con Max si si ray dramón está conmigo sé que podré hacerlo nadie nadie puede solo nosotros davis ¿estás listo? si ray dramón vamos a atacar con todo el corazón ¿escuchaste? confío en mí vamos a un nivel de los hijos ¡hoja! ¡desivirte! claro ven que era cuestión de distraerlo nomás y lanzarle ahí al poder está libre ¿qué? me duele bien hecho agumón gracias ¿por qué pude volver a ti, Dai? le duele la manito mucho cuidado de ahora en adelante estaba muy preocupado por ti Dai eres fantástico no te he visto ¿qué te debes de...? eso agumón es muy listo lo logramos eso parece ¿David? Cody ¿qué pasa con él? parece que todavía no entiende bien lo que acaba de hacer ¿eh? ¡David! ¿qué han hecho? hiciste un buen trabajo, amigo ay pues gracias algo salió mal en teoría mi espiral maligna no debió ser destruida con ese ataque ¿sabes qué? ellos son buenos amigos entre sí ¿no crees? creo que los buenos amigos pueden unir sus hijos fuerzas dale uno dale uno dale uno para que se calle ¿ya? ser más poderosos estás diciendo que su amistad hizo posible lo que pasó tonterías qué ridiculeces se te ocurren tuvimos mucha suerte de poder rescatar a agumón pero debemos tener cuidado Tentomón me gustaría que siguieras dándonos información como hasta ahora claro con mucho gusto davis davis creo que te debo una muchas gracias ¿ah? sí gracias, gracias sí, claro sí, a ti compañero ya lo que sea justo si quieres la amistad de verdad lo hice tan bien de mi limón ¿lo ves? soy un héroe para mis nuevos amigos yo recuerdo que sentía dentro de mí no solo mi propia energía sino navidad armado y todos creo que debo darles gracias por eso ¿no es que? ay, no seas tonto debes darme las gracias a mí pero todavía le falta mucho por aprender ¿ah? ¿por qué? te falta golpear un poquito más idea de todo lo que hizo eso es cierto ¿ah, no? como diría patrañas chicos, gracias por ver el video sin nada más que decir disculpen si hay algunas partes que empezaron así a fallar lo tendré en cuenta pero volver a verlo el video es como que ya no sabría que comentar nuevamente chicos, en serio discúlpenme lo estoy resumiendo espero habrán sido 3, 4 segundos de incomodidad chicos gracias y hasta luego chicos